Economía subvergida Economía subvergida Economía subvergida La mejor Mutación de nena lejos Con plantas y pirates Aturban el cráneo y el cueque Y el tema Que paga un puto rato Que paga el agadín Que paga el ángel Y pierna fría palomero Economía subvergida Economía subvergida Economía subvergida Economía subvergida Economía subvergida Aguas, luces, rtf Ibex, ibex, ibex Antoescuela y roda Que paga su puta madre Ticto y pala para el presidente Ticto y pala para el diputado Ticto y pala en el Congreso Y armas para el pueblo Y armas para el pueblo Quiero transmitir a los españoles Esta es una gran nación Lo que nosotros hemos hecho Cosa que no hizo usted Es engañar a la gente ¡Viva el vino! Lo que paga se lo lleva El alcance de cosas negras Con los putos sindicatos Copias liebre Y comes gato la derecha y patronal El hoguero que están mal Lo que era de puto perra Yo paso Por los huevos con la mía subida Con la mía subida Con la mía subida Lo mejor Me forma laboral Atrapa el pueblo Sangre el fuego Políticos Nadios Lo mejor Me forma laboral Lo mejor Me forma laboral ¡Sí señora! ¡Sí! 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 Qué veis Tus verdes En guijuelas Os hurueros Es lo mismo Que disfruta baquero con un coruana Y una sonrisa Se despluma Y palco Te vacila 大 Van Polones profesionales nos gusta la semana, chupa, trana y se hita, se tomó las carrapatas. Pagas letras y tenencias, se te cura con tu mamá. Quienes ingresan tus sueños, ellos cobran tu trabaja. Son tus amigos, gente fina, muy generosos. Te han regalado una vagina, se caron con tu casa, con tu coche, con tu vida. Se macea de inmortal, me dan pena, me dan asco, me dan odio, me dan ganas de quemar los cuentos de la comida.